Hola Edu, ¿qué tal, tío? Estoy dando vueltas en lo de cambiar a Nikon a Fuji y a todo el equipo. Y, tío, estoy un poco rayado en el sentido de que me quedo sin full frame y me quedo solo con APS-C. Ya sabemos que cuando amplíes la imagen al 100%, el full frame es un poco más nítido. En Fuji, ¿cómo se ve esto? Se ve en mi tira la imagen del sensor APS-C, porque en el de Sony, por ejemplo, yo lo noto, lo noto muchísimo cuando es el sensor APS-C y estoy un poquito rayado con esto. ¿Tú qué opinas, Edu? El tema de hacer cambios, tío, es que yo llevo dos días dándole vueltas, tío, no sé qué hacer. No sé si es posible, Edu, pedirte un rao de cualquier cosa, aunque sea de una hoja, me da igual, de lo que sea, para poder ampliar la imagen al 100% y ver de alguien fiable cómo se ve esa imagen. Bueno, he recibido este mensaje de Oscar y evidentemente le he pedido permiso para publicarlo aquí en el podcast, porque, como comprenderéis, no soy la clase de personas que simplemente coge y publica lo que me mandas por privado de forma pública, ¿no? Y, claro, la eterna reflexión. Por una parte, él comenta que al 100% una imagen creada con un sensor full frame se ve más nítido que con un sensor APS-C. Yo no estoy de acuerdo con eso, tengo mis dudas. Sin embargo, lo que sí creo es que el aspecto de una imagen capturada con un sensor X-Trans de Fujifilm al 100% pierde mucho. Y esto fue lo primero que yo noté cuando me pasé a Fuji. Yo tenía cámaras de Nikon con bastantes millones de píxeles, tenía cámaras con 36 millones de píxeles. Y entonces, ¿36 o 30? No me acuerdo. Tenía la de 800, una cámara que tenía bastante resolución. Y entonces, claro, yo estaba acostumbrado a hacer una fotografía y ampliarla al 100% para editar piel, para ver cosas y demás, ¿no? Y de repente paso a Fuji y cuando hago esto veo una textura en la foto que no se parece en absolutamente nada a lo que yo había visto en la otra cámara. En las otras cámaras, porque he tenido o tuve la D3S, la 800 y antes de eso una 300. Suena como la prehistoria, porque de hecho lo es. Llevo en Fuji desde el 2016, si no me equivoco. Con lo cual hace demasiados años que dejé de utilizar Nikon, ¿no? Pues todavía desde entonces sigue este debate que empieza a ser una cosa endémica, ¿no? Y full frame, app, SC, claro, tengo miedo. Chicos, chicas. Marketing. Lo que te han vendido es que el full frame es mejor en todo que la PSC. Te han vendido eso porque interesaba diferenciar al aficionado del profesional o del aficionado con dinero, mejor dicho. Y la manera era, ¿qué podemos hacer para que esta gente vea estas cámaras como algo aspiracional? Decir, el sensor full frame es para profesionales, el sensor APS-C es para aficionados. Es un poco el equivalente, este absurdo, a decir que la GoPro es una cámara para aficionados. Bueno, pues en la sociedad de la nieve, su director explica que para la secuencia del accidente del avión mandó a comprar GoPros para poder grabar de una forma en que se destruyeran las cámaras si hacía falta determinadas partes de la secuencia. Ya no te parece tanto para aficionados, ¿no? Cuando lo utiliza Bayona, entonces ya... Entonces la cuestión aquí está en quién utiliza la herramienta y cómo la utiliza. No en la herramienta en sí mismo. Es un tema tan manido que me da pereza sacarlo en el podcast. Pero sí quería hablaros del concepto nitidez. Es un concepto que aparentemente no es un concepto abstracto. Un concepto aparentemente que uno podría llegar a medir, ¿no? Y si lo buscamos, en Wikipedia, por ejemplo, la fuente del conocimiento, la nitidez en el campo de la fotografía se entiende como la calidad de una imagen. Hay mayor o menor nitidez según la claridad de los detalles, según los tengan bien delimitados. De forma coloquial llamamos nítida a una imagen que está bien enfocada. La nitidez de una fotografía depende de varios aspectos de los cuales el fotógrafo puede controlar o no. La nitidez puede depender de la luz que haya, de los píxeles, del encuadre que se utilice, del contraste y del enfoque. La manera más habitual para controlar la nitidez de una fotografía es con la apertura del diafragma. Cuanto más abierto, menos profundidad de campo y, por tanto, menos planos bien enfocados y viceversa. Eso pone aquí, ¿no? Directamente en Wikipedia. Hay una parte de Wikipedia que tiene que ver con la parte más técnica de este concepto en el que se habla de cuándo podemos considerar que una imagen está nítida y habla de cosas mucho más técnicas, ¿no? Yo llevo siendo fotografía profesional desde el año 2011. Día 1 de marzo me doy de alta como autónomo. Eso me acredita con más de 13 años de experiencia, pero antes de darme de alta como autónomo pasé otros dos años intentando ser fotógrafo profesional con los conocimientos para... pero sin el valor para hacerlo, como le pasa a todo el mundo. Podríamos decir que llevo 15 años de profesional en esto y no estaríamos mintiendo. En 15 años, y con un montón de encargos a mis espaldas, jamás y nunca un cliente, jamás y nunca, escucha bien lo que te digo, me dijo, esta fotografía al 100%... Eso es a lo que solamente vemos los fotógrafos. Y es un ejercicio casi de narcisismo. Un ejercicio de mira qué cámara tengo, mira qué bien hago las fotos, mira cómo luce al 100%. Pero nos importa más bien poco la opinión de los clientes en tanto en cuanto ninguno de nuestros clientes nos exige ese nivel de detalle. Nadie. Porque no tiene ninguna utilidad práctica. O sea, si tú coges una fotografía de 10 millones de píxeles hecha con una cámara de hace 15 años, 20 años, y la imprimes, una foto bien hecha de la época, y la imprimes en una valla de la autopista, se va a ver igual de bien que la que está hecha con una Face One. Y la razón no es el archivo, es la distancia a la que la persona ve la fotografía. Una persona que va por la autopista con el coche y mira de refilón a una valla no tiene tiempo suficiente y no está a la distancia para darse cuenta de los matices de las diferencias. Ahora bien, si tú te dedicas a fotografiar eventos sociales y casi siempre acabas realizando un álbum y los álbumes cuando se abren a doble página miden 70, 80 centímetros, si tienes una cámara con más millones de píxeles y la gente está sentada y está viendo el álbum a una distancia de 40 centímetros, sí se nota la diferencia de nitidez de una cámara a otra, sí notas... Pero ¿quién lo nota? ¿Y cuánto de importante es? Yo recuerdo abrir los archivos de Fuji, empezar a mirar al 100% y asustarme muchísimo porque veía una textura muy rara como si fuera pequeños gusanitos. Hubo un debate terrible con eso y me acuerdo de la respuesta que me dio mi amigo Sergio Villalba cuando yo asustado le mandé un mensaje diciendo le digo que tengo la cámara rota o esto es así y él me dijo no es que no sea nítida, es otro tipo de nitidez. Es que me acuerdo de la frase perfectamente porque retumbó en mi cabeza como ¿qué me estás contando? ¿Cómo que hay otro tipo de nitidez? Y mucho tiempo después yo sigo haciendo fotografías con cámaras APS-C y cámaras de formato medio o del formato medio de Fuji y sigo viendo una textura que no es exactamente igual que la que tienen otros equipos como por ejemplo Sony, Nikon, Canon son diferentes. El detalle es distinto. Eso significa que cuando vemos la fotografía en tamaño normal o sea cuando la veo entera no cuando veo el 1% significa que es mejor la de Nikon, la de Canon bueno pues mira algo tan sencillo como realizar este experimento pídele a algún amigo que coja una fotografía de Nikon otra de Canon otra de Fuji las mezclas sin saber cuál es cuál y las miras en tamaño normal intentas averiguar cuál es de cada cámara y cuando te des cuenta de que es absolutamente imposible te darás cuenta de que el nivel de nitidez que tenga una imagen cuando la ves tú al 200% no tiene ningún tipo de importancia y de hecho hace un tiempo vi dentro de la plataforma de Carl Taylor que para mí por cierto es la mejor si lo queréis saber si lo queréis aprender en internet la mejor plataforma por encima de todas por encima de mi Patreon por encima de la plataforma de mi amigo John Hernández que está muy bien por encima de cualquiera Carl Taylor tiene una plataforma que es una joya es cara pero es una auténtica joya porque él es un máquina y él te hace unos setups impresionantes te enseña unas cosas que a lo mejor son más aspiracionales que realmente útiles pero oye es increíble pues en uno de los vídeos en los que él hablaba de edición llevaba un experto al lado y ponían el monitor y todo el rollo y lo primero que decía el tipo el experto era que se edita en el tamaño en el que se va a publicar porque no tiene ningún sentido que si tú vas a publicar una fotografía de repente en una revista tamaño 20x30 tú te pongas a mirar esa fotografía en tu monitor al 500% porque evidentemente le vas a encontrar un montón de errores y de hecho cuando trabajas con unas FX de 100 millones de píxel como te pongas en modo voy a ir al 100% vas a encontrar muchos problemas hace poco yo mandé unas fotografías a uno de mis clientes de interiores hechas con la cámara de GFX con la GFX 102 y como no sabía cuál era el sitio de esas fotos que iban a hacer con ellas se las mandé en tamaño grande se las mandé con todos los píxel en vez de recortarla al tamaño que normalmente se las envío y tuve muchos problemas porque se dedicaron a ampliar al 100% claro cuando tú coges una imagen que la vas a ver en una pantalla así o un poquito más grande y la amplías al 100% esos 12.000 píxel de ancho que tiene la imagen dan para mucho y vas a ver cosas que no las ves nunca ni en la vida real ni cuando ves la foto normal pero que ampliando tanto claro y si nos cogemos un microscopio vamos a ver todavía más cosas entonces como que no tiene límite es absurdo el debate tú te compras una cámara con la idea de sentir que es la herramienta que realmente con esta herramienta puedo hacer el trabajo que quiero hacer tanto si es a nivel personal como si es a nivel profesional y en el momento en el que la compras te olvidas de que existen otras cámaras de que aquella tiene no sé qué cosa que es mejor que la tuya de que tal porque da igual porque el hecho de que tengan un montón de propuestas de valor diferentes las cámaras no significa nada para que surtan efecto las tienes que validar tú a mí por ejemplo me da absolutamente igual que una cámara dispare 120 fotografías en RAW por segundo nunca jamás me veo en la situación de utilizarlo y sin embargo al tipo que va a hacer las olimpiadas le parece absolutamente necesario para no perder la fotografía del momento clave y le entiendo pero no es mi caso pues lo mismo ocurre con este nivel de detalle siento como que la gente que necesita ver las fotografías al 100% para ponerse a editar es que tienen mucho tiempo tienen mucho tiempo yo no tengo tiempo de hacer eso yo edito de una forma súper rápido de hecho sabéis que la piel la edito con inteligencia artificial estoy utilizando dos software los dos que habéis visto en mi canal de youtube y por qué porque la diferencia entre lo que yo consigo y lo que consigue el software a golpe de clic y pagando una miseria es ínfima porque yo no tengo el nivel de a lo mejor una retocadora un retocador que tenga un nivel increíble y que dice estoy interpretando la imagen y me quedo aquí y tal es que yo lo valoro eso pero no es mi caso mi caso es hago un vídeo para youtube para que tú te diviertas tú te imaginas que yo me pegara delante de la fotografía retocando la piel del chico o la chica que le estoy haciendo fotos como si fuera para Vogue pues no seguramente si yo trabajara para Vogue o tuviese un encargo de ese tipo no se me ocurriría a lo mejor utilizar inteligencia artificial lo que haría sería contratar una retocadora un retocador que me hiciera un trabajo fino pero en el caso de mi mi flujo de trabajo ¿para qué tengo yo que no? o sea con las cámaras de fullo ocurre lo curioso ya anecdóticamente os lo cuento para los que no utilizáis la marca y es que casi todas llevan el mismo sensor o sea ellos realmente tener tienen un par de sensores que son los que les ponen a todas las cámaras y lo que cambia realmente es las funcionalidades a veces el procesador pero muchas veces por ejemplo tú dices ahora mismo ¿no? en la actualidad ¿qué diferencia hay entre la X-H2 y la X-106? bueno a nivel de sensor y de procesador ninguno lleva montado exactamente el mismo entonces si yo tengo una X-H2 a lo mejor la X-106 es una gran segunda cámara para trabajar ¿verdad? ¿por qué? pues porque es el mismo sensor y el mismo procesador con lo cual cuando haga las fotos van a quedar muy parecidas no digo exactamente igual es porque la lente es diferente y porque bueno puede ocurrir que no sé pues la manera en que entra la luz y tal pero en niveles prácticos si yo voy a hacer una boda y yo estoy acostumbrado a trabajar con la X-H2 yo trabajar con una X-106 es lo mismo con lo cual puede ser mi segundo cuerpo o mi primer cuerpo ¿por qué no va a ser mi primer cuerpo? si lleva el mismo procesador y el mismo sensor entonces ese tipo de reflexiones la gente no se las hace yo tengo un amigo ahora que acaba de comprarse la X-106 que le mando un abrazo desde aquí y me decía el otro día que la iba a utilizar para trabajar le duele la espalda no quiere estar cargando equipo y yo le hice la reflexión pero si es exactamente igual que la otra que tiene o sea si es que el sensor es el mismo es el mismo procesador lo que pasa es que a ti la sensación que te da es de que es menos cosa porque es más pequeñita entonces tener una X-S20 o tener la X-T4 o la X si no me equivoco T3 que lleva el mismo sensor creo prácticamente el mismo la diferencia de calidad no se nota demasiado o sea sinceramente yo he utilizado X-T2 T3 T4 H2S S20 X100T X106 nunca he notado un salto de calidad que yo dijera wow el único salto de calidad que he notado y donde dije wow es en GFX lo noté con la primera de todas lo noté con la que salió hace dos años que también la probé y lo noté con la que estoy utilizando estos tres equipos para mí fue como sí aquí si hay un salto de calidad pero joder es otro tamaño de sensor diferente es mucho más a nivel tecnológico es mucho más potente las lentes son de mayor calidad está como que todo todo va en conjunto ¿sabes? pues aún así si te enseño una fotografía de la GFX100 en tamaño Instagram y una de la XS20 y apostamos dinero me tienes que dar la razón y no eres capaz de encontrar grandes diferencias y es que eso es la fotografía menos mal por eso se ha democratizado porque si solamente hicieran buenas fotos las buenas cámaras o las cámaras muy caras seguiría siendo un negocio de quien tiene más recursos pero no lo es es un negocio de quien es más creativo de quien piensa más de quien maneja mejor sus herramientas las que tenga así que deja de ponerte excusa si te quieres comprar una cámara porque te gusta te la compras si quieres cambiar de sistema cambia y si crees que es que te falta equipo para hacer esos trabajos que quieres hacer créeme no es así no te falta a lo mejor sí pero no es lo normal la mayoría de nosotros tiene el equipo que le hace falta a nivel cámara otra cosa son las lentes espero que tengáis un día maravilloso que ha sido